Somos Diablos, somos Rojos. Seguritec, orgulloso patrocinador. Deja buenas sensaciones, te digo, teniendo en cuenta que es un primer partido oficial, creo que el equipo mantuvo un buen orden. Ahí se atendió bien el tema de cómo poder hacer daño al rival, que era lo que estábamos un poquito más ocupados en la tarea. Pero sí, hay cosas que corregir, falta un poco más de posesión de balón, falta un poquito más de trascendencia en el volumen de juego. Entiendo que hay muchas cosas que corregir, no solamente eso, pero me gustó la disposición, el orden, la entrega de los chicos. La pareja de centrales es la primera vez que jugaba, fue una semana de entrenamiento entre ellos, no más. Rigonato y Rodrigo, los torneos pasados habían tenido muy poco desarrollo en materia futbolística en el campo. Entonces, eso creo que se vio bien. La apuesta y la estrategia que manejábamos por una cuestión de que algunos se pueden cansar, que todavía no están tan adaptados a la altura. Lo vimos con el tema de Claudio Baeza, un chico que no para de correr y ya a partir del minuto 60, 65 empieza a sufrir el desconocimiento fisiológico de la altura, eso es natural. Lo mismo le pasa a Jorge Torres Nilo, pero el equipo solventó bien eso en la cancha. Creo que lo único que nos faltó es un poquito más de posesión, pero en líneas generales me voy tranquilo. Creo que hoy nos han mostrado los jugadores un piso y de ahí es hacia arriba. Cuando vos sos parte de una institución de este calibre, lo último que se negocia es el esfuerzo, la voluntad. Cuando vos pertenecés a un equipo grande, a una institución grande, tu mejor esfuerzo tiene que ser aplicable en cada cosa que hagas. Después del resultado puede ser bueno, puede ser malo, pero sí, eso no es negociable y no es algo que vine a instaurar yo, es algo que los chicos también lo entienden, que así se figura en el equipo, en el plantel, y no lo vamos a perder de vista. Es un detalle. Hoy en México te encontrás con un nivel de juego importante, te encontrás con que nadie regala absolutamente nada, entonces es lo último que se puede perder, la voluntad. Torres Nilo en principio es un calambre, el Che calambró, sintió las diferencias que hay de jugar en la altura, obviamente eso también lo teníamos contemplado. Y después el equipo no estuvo perdido, jugamos un poco con la sensación del rival. Sabíamos que es un rival que tiene ya tres meses trabajando de una manera, estuvimos analizando algunas de sus salidas y demás, y nosotros cambiamos el esquema. De entrada fue esperar un poco, después enseguida fue buscar la presión alta en dos maneras distintas, y creo que resultó, porque terminaron un poco más perdidos ellos. Ahora también juegan, también es difícil tener el control de los 90 minutos, ya sea la defensiva o la ofensiva, pero el equipo creo que respondió a la altura, y eso es lo que me deja a mí contento. Mejor la manera de empezar un año, con un gol y con un triunfo aquí en casa, que es importante. Sí, es como un tiro que ya lo tengo muy acostumbrado a hacer, entonces en la pretemporada habían salido varios, entonces hoy tocó marcar, que estoy feliz por haber marcado y ayudado al equipo. Con la ayuda de los profes, con la ayuda de todos, hacen buenos cambios, cambios anímicos y personales, que me han llenado bien este nuevo comienzo. Sí, claro, ya este partido ya pasó, dar la vuelta a la página y pensar en Chivas. Sí, al margen del gol, nos quedamos con buenas sensaciones, el equipo hizo lo que entrenó, creo que lo interpretó bien a lo que quería el cuerpo técnico, contento también por la anotación, sabemos que hoy era importante ganar para empezar a posicionarnos ahí arriba. No, sí, Rubén ya me conoce, así que solamente basta con hacer el movimiento que ya te la pone en la cabeza, así que sensaciones buenas, como te digo, queda por trabajar, tuvimos un bache en el final que nos manejaron mucho la pelota, también tenía que ver el desgaste, que fue muy intenso en la primera parte y parte del segundo, así que esto es largo, hay que trabajar, hay cosas que mejorar, pero es importante ganar. No, obviamente, sabíamos que un gol en contra es como que nos llevó a salir a buscarlo más, de la estrategia, nos rompió la estrategia que teníamos, salimos a buscarlo más arriba y creo que nos sentimos mejor presionando alto, así que el equipo hizo un gran desgaste en el primer tiempo, reitero, por eso creo que sufrimos ese bache en el segundo tiempo al final, que nos manejaron un poco la pelota por el cansancio, así que bueno, es importante ganar y como te digo, hay que seguir trabajando. Sí, eso era lo más importante, ganar aquí en casa, y bueno, gracias a Dios ganamos, pues bueno, a empezar el próximo partido, que va a ser también muy complicado, esperemos también en sumar de tres, me la debiste que la dejó Canelo y bueno, lo único que le pude defender un palo y tocó las redes. Lo importante que iniciaba con el trufo y marcando también, es decir que bueno, seguir trabajando. Sí, era importante arrancar así, era importante arrancar ganando, el partido arrancó complicado y supimos contraponernos y darlo vuelta, que eso es lo que intentamos de implementar, que cuando se plantean partidos difíciles el equipo saque pecho y lo pueda dar vuelta. Hay muchas cosas que corregir, somos mucha gente nueva, mucha gente que está jugando por primera vez por torneo, por los puntos juntos y es cuestión de ir agarrando, ir mejorando, siempre optimizar cosas las que se hacen bien y mejorar las que hay que pulir.